Vamos a darle No, no se que es este modo Figura, elimina hostiles y recoge sus recompensas Repítelo las veces que sea necesario Pero en teoría va por equipos, así que a mi me sirve 3, 2, 1 El agente que tenga más recompensas se convierte en el figura Te moverás como si tu ropa interior estuviera en llamas ¡Planca una adhesiva! Tenemos nuestro primer figura Ellos consiguen puntos extras por recompensas Y eso es algo bueno Respira profundo Esta nueva figura es uno de nosotros Manténlo recolectando El enemigo tiene a su primer figura Dale una bienvenida de guerrillero No te vuelvas codicioso No te vuelvas codicioso Coño El nuevo figura es un enemigo Cásalo Eres el nuevo figura, compa Las recompensas tienen un valor adicional Más recompensas, más tiempo Y si sigues brillando así Y si sigues brillando así Serás la próxima estrella Eres el figura Como una pantera depredadora de recompensas ¡Suerte! ¡No! Es suerte que asesinaste a tu figura Ah, muere la libertad Voy a recargar ¡Camuflaje activo! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡El nuevo figura es uno de nosotros! ¡Mantenlo reconectando! ¡Cómo mola este modo, ¿no? ¡Fuck! ¡SALUD! ¡El nuevo figura es uno de nosotros! ¡Míralo a brillar! ¡Mantenlo reconectando! 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 Terminamos la reconectación.